Música Un poco de la materia seminaria final que vendría a ser así que simple dicen como una tesis nuestra es un trabajo grupal y en mi caso me tocó el de líder de proyecto o project manager en inglés yo me encargué además de la programación entonces yo por una parte estaba en el proyecto liderando y administrando las tareas de mis compañeros asignándoselas o más bien que ellos se las asignaban a ellos y yo les administraba y les asistía si necesitaban algo tanto en diseño como en programación la parte de programación la hicimos en el lenguaje PHP orientado a objetos y con HTML, CSS estamos aplicando flex también para lo que es el panel de administración del usuario y el sitio es un sitio de una red social que es para subir recetas de cocina en lo que los usuarios van a colaborar y en el contenido y subir las recetas, comentarlas y demás este trabajo se trató acerca de poder observar y rediseñar y reimplementar el diseño de una página web actual que se desarrolló con dos diferentes tecnologías HTML y CSS y aparte con clases y javascript poder organizar toda la información el carrito de compras no estaba siempre a la vista sino solo estaba a la vista en el momento en que el usuario ponía clic para comprar podía elegir ir comprando y constantemente se le iba avisando que iba comprando algo nuevo y cuánto iba a salir cada cosa pudimos implementar lo que se estaba viendo en otra materia en esta materia clientes web y poder seguir desarrollando y avanzando en el sistema de la programación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!